El mandatario de Estados Unidos fue visto desorientado durante las conferencias de reabastecimiento del Fondo Mundial. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, participó el miércoles 21 de septiembre en la séptima conferencia de reabastecimiento del Fondo Mundial. Sin embargo, luego de su discurso fue visto desorientado y sin saber qué hacer para bajar del escenario. En un video que se volvió viral en las redes sociales, se puede ver al mandatario estadounidense desorientado y el moderador le agradeció por su participación en el evento. En este momento, Biden lo volteó a ver un poco despistado, le pregunta a alguien qué tiene que hacer y se vuelve a detener. Sin embargo, es importante resaltar que esta no es la primera vez que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se le ve desorientado, algo que ha preocupado mucho a los ciudadanos sobre el estado de salud del mandatario. En algunas ocasiones, Biden se desorienta y hace como si estuviera saludando a alguien, persona que no está adelante suyo. Luego se queda en silencio y después sonríe para hacer como si nada estuviera pasando. Las vidas ser salvadas. Para las comunidades donde la vida será transformada. Gracias, Presidente Biden, por su excelencia. Gracias, Presidente Biden.